Buenas tardes y gracias por su acogida. Sista Serena, que es la hermana misionera de la Caridad, que en 1987 acompañó a Madre Teresa aquí, al meeting, y está junto conmigo. Está aquí a mi lado y, finalmente, Marsillo Adagi Andrino, que es el ingeniero brasileño que ha recibido un milagro gracias a Madre Teresa. No solo para los pobres, sino también para los ricos y para todos nosotros. Por tanto, antes de contarles por qué, las razones por las que Papa Francisco hace este gesto, quisiera llamar aquí, en el escenario, la presidenta Emilia Guarnieri de la Fundación de Meeting, que quiere saludarnos. Saben que este es un saludo que tiene el objetivo de ser un agradecimiento a cada uno de nosotros que ha estado aquí estos días. Gracias, porque si hemos vivido una experiencia grande, ha sido porque cada uno de nosotros se ha comprometido, ha aportado, porque todos nosotros hemos entrado en esta aventura que ha ocurrido aquí. Por tanto, quiero agradecerle a cada uno de ustedes, aunque especialmente quiero agradecer a los voluntarios que nos han permitido... A los voluntarios que nos han permitido todo esto, que todo pudiese desarrollarse con un orden adecuado a la vida de estos días aquí. Ahora quisiera leerles, muy rápidamente, algunos pasajes, algunas partes del comunicado final que presentamos en la rueda de prensa hoy, junto con los periodistas, que retrata las partes más importantes de estos días, de esta semana de Meeting, y que, como ustedes saben, se concluye con el nuevo título del año 2017. Existe una palabra que nunca debemos cansarnos repetir y que debemos siempre atestiguar, es el diálogo. Estas son las palabras de Papa Francisco, que nos han acompañado por toda la semana, a lo largo de toda la semana. Intentamos ofrecer aquel testimonio creativo que el Santo Padre nos pedía como modalidad para responder a los desafíos de la realidad del presente, ante un cambio protagónico de la historia que exige nuevas respuestas. El presidente de la República Italiana, Mattarella, durante el primer día de apertura del Meeting, nos decía que el otro nos lleva mejor al día de mañana, y para acabar con la cadena de la autoreferencialidad, es necesario dar el justo valor al otro, valor al diálogo, unir las esperanzas y la amistad. Deseamos responder a lo que nos ha dicho, y por ello nosotros nos comprometimos para ofrecer a todos el aporte de una experiencia, exaltando, alzando el bien que hemos encontrado en estos días, para construir juntos un futuro mejor para todos. Y esta semana, muchos han sido testimonio de la verdad de esta afirmación, es decir, que el diálogo es posible. Muchos nos han mostrado que abrirse al otro no empobrece nuestra mirada, no empobrece la identidad, sino que nos vuelve todavía más ricos. El listado de los encuentros, de las personas, de las cosas, de las experiencias que hemos visto y compartido juntos sería larguísimo. Por ejemplo, pensemos en algunos de ellos, el abrazo entre María Grazia Grena y Agnese Moro, junto con Augusto Ceretti, el testimonio de Camilo Balin acerca de la vida de los cristianos en Oriente Medio, el diálogo junto con el presidente Romano Prodi y su excelencia Silvano Tomasi acerca de los migrantes, la historia del director del Museo del Bardo en Túnez, el premio Nobel de la Paz 2015, el arzobispo de Boloña, Zuppi, padre Firaz, el párroco de Alepo en Siria, el diálogo junto con el rabí Korn, el ortodoxo Legóida, el análisis de Jean Figuel acerca del futuro de Europa, el diálogo acerca de Europa junto con Bailer, el gran muftí de Croazia, Zanovich y Bail Farouk. Estos y muchos otros rostros y muchas citas han representado el andamiaje de la vida de estos días. El andamiaje, el tejido, significa que nosotros hemos vivido dentro de este contexto, dentro de este entramado de relaciones, de historias. Y este es un elemento sustancial del meeting de este año, porque se habla de relaciones e historias que no se ciñen a estos días, que no se limitan a estos días, porque con casi todos nos hemos dado una cita para el año próximo. No significa que haremos las mismas cosas, las mismas conferencias, sino que a partir de ahora, hasta el año que viene, todas estas personas son personas con las que nosotros construimos nuevos proyectos. Como ya hemos visto en estos días, en estos meses, muchas de las cosas que hemos visto en este meeting se han construido a través de personas con las que nos hemos encontrado en estos años de meeting. Por ejemplo, pienso en la exposición de los 70 años de la República, que construimos junto con Luchano Violante, y todos los invitados que intervinieron en los diferentes encuentros. Pienso, por ejemplo, en la exposición acerca del perdón y de la misericordia, junto con el embajador de Honduras en la Santa Sede. Pienso en la exposición acerca de Georgia con Giorgio y Buccellati. Pienso en la exposición maravillosa de Madre Teresa, que los amigos de la postulación por la causa de canonización de la madre nos han permitido traer aquí. Y yo quiero agradecerles a ellos. Ellos están aquí junto con nosotros. Y yo agradezco a todos con gran emoción, porque yo estoy aquí ahora. Y les aseguro que encontrarme de nuevo con ellos, haber visto la exposición, han sido algo increíble, como si a partir de aquel 1987 hasta hoy no hubiese habido nada en medio, solo el espacio de una gran gratitud, un reconocimiento, un agradecimiento. Por tanto, quisiera agradecer a todo y a todos. Y mi agradecimiento está lleno de conmoción y de historia. Yo creo que la madre acompañó también a nosotros en todos estos años, porque nos lo había dicho que habría sido así aquel día. Podríamos contar muchas historias, los temas internacionales, junto con la presidente de RAI, Mónica Maggioni, los espectáculos de estos días, hasta el último espectáculo de anoche con Joelle Dix, una semana que ha sido testimonio de una esperanza capaz de derrotar incluso el miedo a la muerte. El dolor del terremoto también que ha afectado el centro de Italia. Todos estos elementos han atravesado estos últimos dos días de meeting. Por esto, por esta posibilidad de estar, de vivir con esperanza la muerte, por esta razón es la vida de estos dos días, dos últimos días, ha podido albergar en el corazón de nosotros, junto con la esperanza, junto con la alegría, junto con la serenidad, ante lo que estamos viviendo, incluso podemos tener el dolor y la memoria, el recuerdo de lo que ha ocurrido. Me encanta recordarlo, lo he hablado de ello también esta mañana. Quien conoce la paz sabe que la alegría y el dolor pertenecen a ella. Lo hemos aprendido cuando éramos jóvenes, pero yo creo que esto es verdad todavía hoy día. Después de esta semana, en estos días tan trágicos, para nuestro país volvemos a casa, a nuestras casas, cada uno va a trabajar, a estudiar, y tenemos el deseo de descubrir cada vez más que, como decía don Giussani, la experiencia cristiana se convierte en algo evidente, en el testimonio de una pasión por el hombre. Una pasión llena de aceptación y de la situación concreta en la que uno se encuentra, por tanto, dispuesta a correr todo riesgo y volcar todo esfuerzo. Tenemos el deseo de profundizar aquello que nosotros somos, de ir más a fondo de aquello que nos representa, que nos forma, que forma cada uno de nosotros, debido a la historia que cada uno de nosotros tiene, debido a la tradición que cada uno de nosotros tiene, debido a los encuentros que cada uno de nosotros ha hecho en su vida, cada uno es diferente, y debido al deseo que esta conciencia pueda profundizarse en cada uno de nosotros, debido a la posibilidad de construir algo bueno para todos, siguiendo adelante juntos, a través de una amistad y de un diálogo, por todo ello, el título de la próxima edición del Meeting, el Rimini, a partir de 18 hasta el 24 de agosto de 2017, es una frase del Fausto de Goethe, Lo que heredaste de tus padres vuelve a ganártelo para poseerlo, lo que heredaste de tus padres vuelve a ganártelo para poseerlo, de Goethe. Les saludo a todos y agradezco nuevamente a nuestros amigos que están aquí hoy y escuchemos sus palabras, agradecidos, porque este Meeting tiene como última conferencia este encuentro dedicado a Madre Teresa. Muchas gracias. Les pido que tengan un minuto de paciencia, porque los agradecimientos no terminan con las palabras de Emilia Guarnieri, sino que yo, en nombre de la postulación de la causa de Madre Teresa y de las hermanas misioneras de caridad, daré las gracias al Meeting de Rimini por Madre Teresa. Y también quiero darles las gracias a Marco Luigi, responsable de los encuentros, a la señora Vites, responsable de la exposición, los chicos de la Escuela de Arte de Milán, y a todos los jóvenes médicos e ingenieros de Bologna, quienes, junto con la señora Martina Barca Mónica, han reconstruido la ciudad de Calcuta. Y sobre todo, quiero darles las gracias a Simone, quien en aquellos días pintó el crucifijo que podréis ver en la capilla. Muchas gracias, Simone. Ahora voy a resumir los datos principales de la vida de Madre Teresa. Algunos de ustedes sabrán, pero otros desconocerán por razones anagráficas que esta santa del año de la misericordia en 1910 acababa de nacer, nació en la ciudad de Skopje. Se trataba de una provincia de la ciudad capital de una provincia del Imperio Otomán. Y, con 18 años, decidió entrar a formar parte de la Orden de las Hermanas de Loreto para concretizar su vocación. ¿Cuál era su vocación? Pues, amaba profundamente a Jesucristo. Le amaba tanto que, en su ímpetu juvenil, quería llevarle hacia todos los pueblos. Por eso, en 1928, con 18 años, dejó Europa y fue a Irlanda, se quedó ahí durante pocos meses como postuladora de las Hermanas de Loreto y luego dejó Irlanda porque esta orden tenía misiones en Bengala, donde vivió durante 17 años. Primero fue en Ovicia y luego pronunció los votos perpetuos durante 17 años. Enseñó en una escuela de las hermanas y aprendió el hindi, el bengali y el inglés. ¿Y qué es lo que ocurrió? El elemento determinante de la vida de Madre Teresa fue lo que ella misma definió la llamada de las llamadas, una experiencia mística que conocimos después de su muerte. Era una experiencia mística muy arraigada en la realidad porque allá donde el mal del hombre determina condiciones como ocurrió ayer y como ha ocurrido hoy. Cuando determina condiciones de sufrimiento y de violencia siempre está la voz de Dios. Y esto es lo que le pasó a Madre Teresa quien yendo en tren hacia Darjeeling, una localidad de la sierra a donde tenía que ir para rezar después de ver en 1943 en Calcuta el sufrimiento de la hambruna que había matado a millones de personas, el dolor de las madres que tenían en sus brazos sus hijos que ya habían muerto y en 1946 algunas semanas antes de que emprendiera su viaje hacia Darjeeling vio a los muertos por las calles por las luchas en India. Ahora bien, en este viaje ella escuchó la voz de Jesús quien le pedía que fundara una nueva orden dedicada al servicio para los pobres, los más pobres entre los más pobres, una voz que le pedía que no les llevara comida o agua o bienes a los pobres sino que les llevara a Jesús una voz que le repetía llévame hacia los agujeros hacia las cuevas de los pobres. Un sufrimiento extraordinario afectó toda su vida y este sufrimiento supuso también la premisa a otra condición muy importante que la acercó mucho a nosotros una condición que también hace que esté viva hoy entre nosotros. Después de dos años pudo dejar la orden de Loreto llevando un sari el uniforme de la nueva orden que está llevando también la hermana Serena aquí. Después de dejar la orden de Loreto y empezar su obra en las periferias de Calcuta Madre Teresa empezó a sentir en su alma dos sentimientos opuestos. Por un lado sentía un deseo profundo de Dios y por otro lado se sentía rechazada abandonada no amada por parte de Dios y no conseguía entender por qué el porqué de esta condición. Este sufrimiento la acompañará durante toda su vida hasta su muerte y más tarde Padre Brian nos explicará este sufrimiento que hace que esté tan cerca de nosotros y aquí en esta oscuridad y en el recuerdo de la luz profunda del encuentro con Jesús Madre Teresa pasó 50 años de su vida y de nuestra vida también. La orden creció empezaron solo ella y algunas estudiantes algunas fieles y luego creció en India y alrededor de todo el mundo. Sabemos que fue una gran amiga de Juan Pablo II quien ya había reconocido en ella elementos de santidad y por eso ha acelerado los tiempos para declararla santa y sabemos que el Papa Francisco el 4 de septiembre la declarará santa él también reconoció su santidad y quiso que ella representara la imagen de este año de la misericordia porque ella fue la madre de la misericordia para todos nosotros. Le damos la palabra ahora a Padre Brian. La misericordia de Dios sabemos de verdad que es lo que significa cuando pronunciamos esta palabra y podemos hablar de Madre Teresa sin hablar de la misericordia hemos experimentado alguna vez la misericordia de Dios en mi vida he podido experimentar directamente la misericordia del Señor en dos momentos en particular y es por eso que estoy aquí ahora la primera experiencia fue 14 meses después de que naciera cuando mi madre y mi padre me adoptaron ocurrió después de un fin de semana de ensueño mis padres ya habían adoptado a mi hermana y ahora querían a un hijo pero habían decidido esperar un viernes por la noche de verano mi madre soñó con adoptar un niño en ese momento no pensó mucho en ese sueño pero luego por la noche siguiente tuvo otro sueño muy parecido en el que otra vez adoptaba un niño algo tenía que significar a mis padres les pareció que Dios les estuviese diciendo que se movieran por eso el domingo por la mañana hablaron y decidieron ponerse en contacto con la agencia que gestionaba las adopciones para pedirles que les dejara un niño pero no había ningún niño disponible solo estaba yo y yo ya tenía 14 meses no era un recién nacido pero luego la señora de la agencia dijo que más les da un año cuando tenéis toda su vida por delante por tanto esta fue la primera experiencia que me enseñó cuánto la misericordia de Dios puede cambiarte la vida y esta primera experiencia abrió el camino hacia el segundo momento en el que experimenté la segunda misericordia y mi vida cambió de nuevo la segunda vez que experimenté la misericordia fue el encuentro con madre Teresa en el mayo de 1977 mi hermana no tengo otras hermanas ni hermanos entró a formar parte de las misioneras de la caridad en 1976 el año siguiente estaba en Roma y estaba a punto de empezar el noviciado mis padres y yo fuimos a verla a Winnipeg en Canadá por primera vez desde que había entrado en la orden por aquellas fechas madre Teresa también estaba en Roma para asistir a los votos de sus hermanas y para empezar el primer grupo de hermanos contemplativos mis padres y yo participamos junto con las hermanas en la misa y en la adoración de la tarde por tanto madre Teresa sabía que yo era el hermano de una de sus hermanas al principio de junio de aquel año en el día de la solenidad del sagrado corazón se celebró una misa en el centro nocturno para los sintechos que las hermanas tenían en la calle carlo catáneo la misa fue celebrada por el cardenal vicario de Roma y madre Teresa señaló una cruz en el corazón de un cura y de cinco laicos después de la misa antes de que nos fuéramos mis padres fueron a saludarle a madre Teresa y luego llegó mi turno y mientras la estaba saludando madre Teresa me dijo quiero darte una cruz a ti también me quedé muy sorprendido solo tenía 21 años y madre Teresa en persona me decía algo así no conseguí decir nada pero la mañana siguiente tuve la posibilidad de hablar con ella después de la misa y ella me invitó y me pidió que me uniera al grupo de los hermanos contemplativos volví a Roma en septiembre y el 9 de abril del año siguiente y madre Teresa me dio una cruz de verdad en aquella época nunca imaginaría habría imaginado que más de 20 años después tendría el gran honor y la responsabilidad de ser el postulador de su causa de canonización a partir de aquel mayo de 1977 pude conocer a madre Teresa durante los siguientes 20 años pero algunos años más tarde en 1983 ya que había descubierto mi vocación al sacerdocio entré a formar parte de la fundación de los padres misioneros de la caridad en Nueva York la última rama de la orden fundada por la madre más que cualquier otra cosa gracias a madre Teresa pude experimentar un amor tierno y materno repetidas veces en los años siguientes en los momentos en que tenía que tomar decisiones importantes dejé que fuera ella quien decidiera acerca de mi futuro con una única excepción siempre seguí sus consejos lo que me decía confiaba en el hecho de que lo que ella decidiera para mí era la manera en que Dios a través de ella actuaba en mi vida cuánto me habría gustado escribir todas las experiencias que tuve con ella y todas las cosas que ella me dijo pero cuando somos jóvenes nunca pensamos en estas cosas uno de los dones más grandes que tuve gracias al hecho de ser su postulador fue que tuve la posibilidad de conocer a madre Teresa mucho mejor de cuando ella estaba viva recuerdo que cuando terminé de escribir la oposición pensé que había llegado a conocerla de manera mucho más completa y profunda comparado con cuando estaba viva los aspectos de la vida de madre Teresa que me sorprenden más especialmente en el contexto de la canonización en este jubileo de la misericordia son dos el primero es que ella era totalmente consciente de su necesidad de misericordia ante Dios estaba realmente a sus anchas en su pobreza una vez la hermana Nirmala la primera sucesora de madre Teresa quien lideró la orden nos dijo la madre estaba convencida de que era una pobre pecadora pero confiaba en el amor en la ternura y en la misericordia de Jesús la madre siempre ha sentido la necesidad de la misericordia de Dios y también sabía que Dios había sido realmente misericordioso porque nos nos ha dado todo lo que nos había dado y por eso ella estaba tan agradecida y la propia madre dijo Jesús que ama teneramente a cada uno de nosotros con misericordia y compasión hace milagros con su perdono de hecho el año de la misericordia nos sirve para recordar que ante Dios todos necesitamos misericordia en esto todos somos iguales desde fuera nuestras necesidades pueden parecer distintas pero ante Dios ya no tenemos nuestra capa externa por así decirlo somos mendigos que piden su amor su perdono su misericordia ajustando todo esto al vocabulario de madre Teresa podríamos llamar esta pobreza interior la Calcuta del corazón o mejor dicho la Calcuta de mi corazón madre Teresa siempre decía Calcuta está en cualquier lugar es cierto que a lo mejor nunca vamos a cometer ningún crimen ningún delito grave pero si es cierto que somos capaces de hacer cosas horribles y es por esto que todos somos pobres madre Teresa era realmente consciente de su pobreza y de su miseria pero era aún más consciente de la realidad de la misericordia y del perdono del Señor y por esto siempre estaba lista y dispuesta a conceder misericordia y perdón a los demás él decía nos sirve muchísimo amor para perdonar y muchísima humildad para olvidar porque el perdón no es completo si no olvidamos y cuando no olvidamos sucede a menudo que decimos que hemos perdonado pero que no conseguimos olvidar pero hasta que no olvidamos todavía no hemos perdonado del todo y esto es lo mejor de la misericordia de Dios lo más bonito porque él no sólo perdona sino que olvida también y nunca habla demasiado acerca de lo que ha ocurrido como el padre de la parábola con el hijo pródigo él no dice tampoco me olvido de tus pecados no dice me olvido del mal que has cometido lo único que hace es correr para encontrar al hijo con alegría estos son ejemplos maravillosos que debemos compartir usando el evangelio para que se conviertan en una realidad de nuestra existencia esto no significa que podemos siempre olvidarnos del mal que se nos ha hecho o que no debemos actuar con pies de plomo ante lo que los demás dicen o hacen pero en nuestra actitud general y en nuestras relaciones interpersonales necesitamos perdonar y olvidar o por lo menos debemos portarnos con sinceridad como si no nos acordáramos de la ofensa que se nos hizo ayer madre Teresa llevaba a la práctica todo lo que enseñaba no se escandalizaba por los pecados de los demás sabía que incluso ella podía caerse una de las personas que colaboraban con ella tuvo una experiencia directa de su perdón incondicional esta persona había hecho algo muy grave y tenía muchos problemas en la gestión del sentido de culpa y la vergüenza por tanto le contó a madre Teresa toda su historia estas son las palabras con las que recordó aquella experiencia y cito después de haber escuchado toda la historia la madre primero me preguntó si otro lo sabía si otro conocía esta historia y yo le contesté que lo sabían solo los sacerdotes con los que me había confesado entonces la madre me miró con mucho amor y ternura en sus ojos y dijo Jesús te perdona y la madre te perdona Jesús te ama y la madre te ama Jesús solo quería mostrarte tu pobreza ahora si alguien vendrá a donde ti a decirte lo mismo tú probarás compasión por aquella persona le pedí a madre Teresa que no lo dijera a nadie y ella me prometió con una gran ternura que no lo habría hecho nunca me pregunto pero por qué lo has hecho pero cómo has podido nunca me dijo pero no tienes vergüenza has causado un escándalo tampoco tampoco me dijo no lo hagas nunca más como sabemos a través del sacramento de la confesión nosotros recibimos directamente y personalmente la misericordia de Dios la actitud de madre Teresa hacia esta persona que se había equivocado que había cometido algo equivocado es algo que recuerda mucho la forma de portarse de Dios hacia nosotros su misericordia llena de amor que se acerca a nuestra miseria no con superioridad como si fuese un jefe un juez o un maestro un profesor sino que se acerca hacia nosotros con la actitud de un padre que nos ama que acoge el hijo pródigo al que le ha echado mucho de menos una sister una hermana ha contado esta historia me fui a Calcuta un día para rezar estaba muy preocupada debido a un pecado que había cometido por eso fui a buscar a la madre escribí todas mis culpas mis debilidades y sobre todo aquel pecado que me atormentaba y le di este papel donde escribí todo a la madre para que lo leyera ella leyó todo después rompió el papel lo destrozó y dijo pongo todo esto en el corazón de Jesús pero tú no debes nunca nunca tener dudas acerca de la misericordia de Dios nunca debes dudarlo cuando confesarás tus pecados acuérdate de que Dios te ha perdonado y que se ha olvidado de todo después la madre me habló del gran amor de Dios de su perdón y de su misericordia y me dijo que aquel pecado mío en vez de alejarme de Dios había sido un instrumento para volverme más humilde para acercarme más a él y para aumentar mi devoción al corazón misericordioso de Jesús y todo esto gracias a la madre la propia madre Teresa se acercaba al sacramento de la reconciliación con confianza y siempre hasta durante sus viajes de sus viajes frecuentes la hermana Nirmala dijo que hasta cuando viajaba de una casa a la otra la madre seguía siendo fiel a su confesión semanal y para madre Teresa no era una cuestión de costumbre o de rutina sino que era una cuestión de encuentro porque se encontraba siempre con la misericordia y el amor de Dios la madre era consciente del hecho de que y esto es lo que ella dice un diablo odia a Dios y aquel odio nos destruye nos lleva a cometer pecados nos hace compartir aquel mal y igualmente nosotros nos volvemos parte de aquel odio y esto nos separa de Dios pero aquí sale a la palestra la maravillosa misericordia de Dios debe solo darle cara al mal dar la espalda al mal y decir que lo sientes este es el don maravilloso de la confesión vamos a confesarnos como pecadores llenos de pecado y salimos de la confesión como pecadores sin pecados esta es la misericordia enorme y gigante de Dios perdonar siempre y no hay solo que perdonar sino que hay también que amar amar dulcemente con ternura con paciencia es esto aquello que el diablo odia de Dios el diablo odia la ternura el amor de Dios por los pecadores el segundo rasgo excepcional de la vida de madre Teresa es aquello que ella definió la oscuridad este segundo rasgo está directamente ligado al primero y nos explica la razón por la que madre Teresa fue tan capaz de dar misericordia la experiencia la experiencia de la oscuridad la forzó a depender siempre y constantemente de la misericordia del Señor y consiguientemente la forzó a estar siempre preparada a usar misericordia para los demás su oscuridad fue una oscuridad apostólica entre comillas y misionera cuando por primera vez dijimos a todos que después de la experiencia mística de sus diálogos con Jesús madre Teresa había vivido gran parte de su vida en la oscuridad porque se sentía rechazada por Dios y llegando a experimentar hasta la tentación de dudar acerca de la existencia misma de Dios cuando ocurrió esto algún periodista escribió que madre Teresa era atea atea perdón pero se equivocaban porque no habían entendido ni mucho menos al fin y al cabo tampoco ella madre Teresa consiguió entender la razón por la que probaba sentimientos tan dolorosos hasta que se dio cuenta de que esta oscuridad era un dono todo lo contrario de lo que parecía era un don Dios la había llamado llamada a ser pobre no solo bajo el prisma material sino también pobre en su alma tal y como Jesús se hizo pobre para nosotros porque nos ama por nosotros este sufrimiento este dolor del alma tenía solo la apariencia de una vida lejana de Dios mientras que en realidad fue la forma misteriosa de compartir la pobreza del alma de Jesús en la cruz rechazado ofendido por todos los hombres y también él parecía abandonado por Dios pero no era así cuando madre Teresa consiguió entenderlo escribió a su confesor estas palabras y cito por primera vez en estos 11 años he conseguido amar la oscuridad porque creo ahora que esta oscuridad es solo un pedazo una pequeñísima miga de la oscuridad y del dolor de Jesús en la tierra ella me ha enseñado a aceptarla como el lado espiritual de su obra como ella escribió hoy he sentido una alegría profunda real Jesús que ya no puede atravesar su agonía quiere hacerlo dentro de mí y yo abandono a mí misma para él por él sí yo estaré a su disposición siempre en aquel sí de madre Teresa vemos toda su santidad y toda nuestra fe cristiana todo lo que se nos pide hacer y todo lo que nosotros podemos hacer es esto porque todo lo demás lo hace Jesús y toda la obra de madre Teresa atestigua aquello que Dios puede hacer cuando le dejamos un espacito en nuestra alma la experiencia de la oscuridad le permitió a madre Teresa que no juzgara sino que entendiera entender la pobreza de aquellos que tenía ante ella y también le permitió amar con ternura y misericordia la oscuridad porque es justamente gracias al don de compartir el sufrimiento de Jesús que pudo entender que era amada de forma especial por Dios mismo por ello madre Teresa es una santa para todos es la santa de los pobres y de los ricos es una santa de nuestro tiempo que se ve afectado por muchísima violencia y aridez de corazón porque nos ha mostrado que el mal que cada uno de nosotros tiene dentro de sí puede ser perdonado y que cogiendo la mano misericordiosa y segura que Jesús nos tiende también nuestras oscuridades pueden ser atravesadas gracias le doy las gracias a padre Brian porque no solo nos ha acercado aún más a la experiencia que tuvo madre Teresa sino que también le doy las gracias porque a través de sus palabras nos acercamos al pontificado del Papa Francisco a lo que el Papa Francisco está tratando de explicarnos a todos nosotros ahora vamos a pasar a otro testimonio lo que hoy vamos a hacer no son solo discursos se trata de palabras que nacen de una experiencia de una vida y lo que le ocurrió al ingeniero Andrino en Brasil es algo muy significativo algo que ha dejado una marca muy profunda en él su milagro representa para la iglesia el símbolo el sello de Dios es como un timbro para el proceso de canonización para decir que madre Teresa también es santa su historia nos sirve para entender mejor qué es lo que es un milagro no es algo mágico sino que se trata de un evento que atraviesa nuestra vida y se impone de manera muy potente y no podemos sino quedar sorprendidos por ese evento sintiendo que Dios se ha acercado tanto a nosotros que casi podemos tocarle le do la palabra ahora al ingeniero Andrino buenas tardes nací en Santos en el estado de Sao Paulo en Brasil y os voy a contar ahora mi historia cuando tenía seis años descubrí que tenía un problema en los riñones porque no funcionaban bien pero esto a pesar de esto podía vivir una vida normal solo no podía beber mucha agua y comer cosas saladas pero esto ha hecho que pudiese seguir teniendo una vida normal con 18 años tuve que empecé a hacer diálisis y tuve que tener un trasplante de riñones y después de un año de diálisis mi hermano me donó un riñón después del trasplante pude volver a mis estudios me licencié en 1998 en el 2000 terminé mi máster y en 2007 terminé mi doctorado al principio del año 2000 conocí a la mujer que hoy es mi mujer Fernanda al final del investigación gané una posición de negro y desde muchos años un buen trabajo y darla nuestro trabajo en 2007 vivía solo vivía bien no tenía problemas aún así no en septiembre tuvimos un problema al principio de 2008 tuve mis vacaciones decidí pasarlas en Santos pero a los pocos días tuve síntomas un poco raros de equilibrio al principio no me preocupaba mucho cuando estuve de vacaciones me fui a Santos con mi familia y estaba en casa de mi padre cuando empecé a sentir que estaba muy débil tuve convulsiones no sentía las personas y no podía hablar pero sí veía que las personas trataban de hablarme pero yo no podía levantarme después de algunos segundos volví a estar consciente y les pregunté qué había pasado y mi padre me dijo pues te has caído quizás tenido un bajón de glicemia y en aquel momento me di cuenta de que tenía un problema aquel año no volví al trabajo y empecé a tratar de entender qué era lo que me estaba pasando hablé con muchos médicos muy famosos en la ciudad de Santos pero nadie podía entender qué era lo que tenía yo en el célebre hicieron muchas hipótesis decían que por ejemplo podía tener alguna que otra enfermedad hice muchos tratamientos a finales de junio fui a ver a un médico este me hizo todas las pruebas que había hecho y no podía que se trataba de un médico muy conocido en Brasil un neurólogo muy famoso y él miró mis exámenes y me dijo Marsilio no sé qué es lo que le pasa no sé qué es lo que usted tiene por tanto en esos primeros meses de 2008 tenía mucha incertidumbre y mi situación seguía empeorando seguía perdiendo el equilibrio dejé de caminar ya no podía la parte cognitiva quedó muy afectada ya no recordaba los nombres de los lugares de algunas personas estaba muy confuso en esa época esto en los primeros seis meses y mi mujer quien trabajaba en San Vicente estaba muy preocupada y habló con su amiga una amiga suya le habló de Madre Teresa y le dijo tienes que rezarle a Madre Teresa porque yo misma tuve la gracia de Madre Teresa tenía un problema en el cerebro y gracias a Madre Teresa pude recuperarme tenía un aneurisma y por eso empecemos a rezar a Madre Teresa no lo amamos mucho pero la situación no me jodió si no me quedo en el equilibrio 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 y la situación seguía empeorando el 5 de septiembre Fernanda fue a la parroquia a la que siempre íbamos en Saudis y habló con Don Miran el cura de la parroquia él entendió la situación y aquel día el 5 de septiembre acababa de celebrar una misa en la casa de las misioneras en los de santo y había recibido una reliquia de Madre Teresa como don y le dijo a Fernanda que rezara a Madre Teresa siempre ha sido misericordiosa siempre ha tenido misericordia siempre ha tenido cuidado de los necesitados y a partir de aquel momento siempre tuvimos la certeza de que Madre Teresa haría algo para nosotros la situación no mejoraba llegó el día de la boda nos casamos estaba muy débil y el día de la boda civil porque nos casamos en dos días distintos un día para la boda religiosa y otro día para la boda civil porque estaba muy mal me encontraba muy mal y no podía tener dos bodas el mismo día pues el día de la boda religiosa por la mañana en casa de mi madre tuve una convulsión muy fuerte Fernanda se preocupó mucho me preguntó ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué no estás aquí? ¿por qué no llegas? y le dijeron que yo estaba teniendo convulsiones muy fuertes ella se preocupó mucho llamó a don Miran quien llegó a mi casa y aquel día cuando él llegó acababa de tener mis convulsiones vio mi situación vio que podía casarme y me preguntó de qué y preguntó si yo creía que lo pudiera hacer yo dije sí, sí lo puedo hacer ese día nos casamos por la noche estaba muy débil Fernanda tuvo que entrar junto conmigo no la pude esperar al lado del altar sino que entramos juntos para que yo pudiera entrar al día siguiente tuvimos la boda civil la fiesta ya no tenía equilibrio no podía estar de pie pero estaba muy contento me casé con mucha alegría en el corazón ya no podía caminar casi y en los días siguientes mi situación seguía empeorando empezaba a no poder recordar casi nada tuve otras convulsiones aunque más débiles y seguíamos teniendo la seguridad de que madre Teresa intercedería a favor de nosotros pero un día estaba en casa de mis padres y tuve una convulsión muy fuerte una convulsión tras otra por tanto una situación horrible me hospitalizaron me hospitalizaron en Santos no había sitio fue muy difícil encontrar un sitio me llevaron al hospital de Santos y en el momento en que me hospitalizaron llegó un médico muy joven muy capaz y le dijo a Fernanda y a mis padres que le dieran todas las pruebas que yo había hecho y él entendió que era lo que me pasaba este joven médico miró mis pruebas y le dijo a Fernanda analizando una de las primeras pruebas le dijo que tenía una infección en el cerebro tenía algunos abscesos y le dijo que los abscesos estaban en zonas que no podían alcanzarse tenía ocho abscesos en total y le dijo a Fernanda que la situación era muy grave y que empezaría una terapia antibiótica para ver si se podían reducir esos abscesos por tanto empecé la terapia pero no mejoraba cuando me hospitalizaron más o menos podía andar solo a los diez días después de tomar los antibióticos quedé totalmente paralizado en la parte izquierda del cuerpo ya había perdido todo mi equilibrio y no podía andar el médico me propuso una combinación muy grande de antibióticos para ver si podía mejorar pero la situación seguía empeorando por tanto no sabíamos qué hacer estábamos ahí esperando estábamos en el hospital rezando todos los días a Madre Teresa Fernanda Fernanda cogía la reliquia de Madre Teresa la colocaba en mi cabeza donde tenía los abscesos eran los abscesos que hacían que ya no tuviera equilibrio que habían hecho que yo estuviera paralizado por tanto todos los días rezábamos a Madre Teresa con la reliquia en mi cabeza y luego cuando yo iba a dormir la ponía bajo mi almohada pero la situación no mejoraba aún así estábamos seguros de que algún día en un momento dado Madre Teresa intercedería a favor de mí el 9 de diciembre después de llevar más de un mes en el hospital empecé a sentir dolores muy fuertes en la cabeza parecían acuchilladas en la cabeza no podía ni hablar lo único que pude decir fue Fernanda por favor pídeles a todos que recen por mí fue lo único que pude pensar luego me sedaron y después de sedarme llegaron algunos médicos y vieron que la situación era muy grave eran bastante pesimistas me llevaron a hacer algunas pruebas y me dijeron que tenía una microcefalia una acumulación de líquidos en mi cerebro causada por los abscesos que habían crecido tanto como para bloquear parar la salida de los líquidos del cerebro y el médico le dijo a Fernanda que lo único que podíamos hacer era colocarme un drenaje en el cerebro pero le dijeron a Fernanda que era una situación irreversible le dijeron pues vamos a ver cuánto puede soportar este drenaje después de todo esto después de sedarme de tener una anestesia me desperté en el quirófano y vi que el médico estaba allí tenía un gran sentido de paz por tanto le pregunté al médico ¿qué es lo que está pasando? no me entero de nada estaba muy contento porque por fin ya no tenía ese horrible dolor de cabeza y me dijo Marsilio ya que ya no tiene dolor de cabeza vamos a volver a su habitación usted se duerme y vamos a ver qué pasa dormí muy bien en paz sin dolor de cabeza no estaba bien seguía estando paralizado no podía andar claro pero al día siguiente al despertarme vino el médico y me dijo Marsilio ¿has dormido bien? ya no tiene dolor de cabeza por tanto puede volver a su habitación ya no necesita la operación y descubrimos que en aquel momento los accesos en el cerebro se habían reducido en un 50% en un 70% y los líquidos ya no estaban la microcefalia había la microcefalia había desaparecido por tanto estábamos ahí con toda mi familia estábamos todos muy contentos estaba Fernanda también y ella me contó lo que había pasado y me dijo que cuando yo fui al quirófano ella rezó incansablemente a Madre Teresa y le pidió un milagro llamó a Padre Miran vino al hospital me dio la extrema unción yo estaba en la unidad de cirugía y tenían que desalojar la habitación y le dijeron a Fernanda que se fuera a casa por tanto Fernanda se fue porque ya no tenía por qué estar en el hospital se fue a casa y empezó a rezar sola y le pidió a Madre Teresa que me salvara que eliminara aquellos accesos de mi cerebro y eso fue lo que pasó en aquel momento de gran sufrimiento en el que no era consciente no estaba consciente me desperté y no tenía dolor de cabeza y no tenía hidrocefalia y después de tres días después de hacer muchas pruebas descubrí que los accesos se habían reducido en un 70% ya no tenía hidrocefalia y vimos que después de pocos días ya no tenía ni un acceso estuve en el hospital hasta el 3 de diciembre y pensé que pasaría ya las navidades en el hospital mientras que el 23 de diciembre me dieron de alta y en aquella época hasta el 23 de diciembre la situación mejoró muchísimo empecé la fisioterapia la parte cognitiva mejoró de repente me recuperé totalmente y al salir del hospital el 23 de diciembre todavía no podía andar muy bien pero había recuperado mucho la parte izquierda del cuerpo mi equilibrio estaba volviendo podía andar solo mi médico vino a verme a casa seguí haciendo fisioterapia y después de seis meses de fisioterapia volví a trabajar hablé con el médico y le pedí que me dijera que pudiese volver al trabajo volví a Rio de Janeiro vivía solo allí con mi mujer y afronté todo esto aunque no tenía totalmente el equilibrio pero quería volver a trabajar y en este periodo después de salir del hospital queríamos tener hijos claro acabamos de casarnos y lo hablamos con el médico quien nos dijo bueno queréis tener hijos pero Marsilio ha tomado muchos antibióticos aquí en el hospital y ha tenido un trasplante cuando tenía 19 años por tanto ha estado tomando muchos fármacos contra las inflamaciones por tanto será muy difícil que ustedes puedan tener hijos y después de un mes para comprobar todo esto hice algunas pruebas y el resultado fue que tenía menos del 1% de posibilidades de tener hijos por tanto volvimos a Rio de Janeiro Fernanda había vuelto conmigo y en julio de 2006 perdón en julio de 2009 Fernanda se sintió mal ahí en Rio de Janeiro pensábamos que no era nada grave pero fuimos al hospital de todas formas y el médico nos dijo Fernanda usted está embarazada y Fernanda dijo pues no es posible nos dijeron que no podíamos tener hijos y el médico nos confirmó que estaba embarazada y luego hicimos algunos análisis y efectivamente Fernanda estaba embarazada y fue ahí cuando entendimos que el milagro estaba continuando el milagro me curó a mí me salvó a mí y le dio también la posibilidad a Fernanda de tener un hijo en 2012 tuvimos un segundo hijo y ahora veo que Madre Teresa no nos ha dado solo una vida sino tres muchas gracias quisiera agradecer mucho al ingeniero Andrino y lo agradezco por la sobriedad con la que ha contado como crónica los hechos que le han acontecido mientras que hablaba yo pensaba pues sí como dice Padre Brian es verdad que Dios es misericordioso pero es irónico también porque al fin y al cabo se lo pasa bien a confundir nuestras convicciones nuestras presunciones acerca del hecho que podemos controlar científicamente todo y la otra cosa que pensaba es que Madre Teresa mantiene sus promesas porque ella dijo una vez si seré una santa si seré una santa un día seguramente seré una santa de la oscuridad siempre dejaré el paraíso para venir a la tierra y llevar luz a aquellos que están en la oscuridad y como acabamos de escuchar ella ha cumplido su promesa entonces ahora le paso la palabra a una persona que la conoció muy bien a Madre Teresa y ella es su serena como todos nosotros decimos serena es de nombre y también de hecho en la teoría y en la práctica ella nos va a contar el recuerdo y nos transmite también el recuerdo de Madre Teresa a usted la palabra el Señor nos llama desde el vientre materno se dice en las escrituras esto significa que nos prepara la vocación a la que estamos llamados a través de acontecimientos personas y sobre todo haciendo nacer dentro de nosotros deseos inclinaciones hasta sueños que parecen irrealizables parece como si el Señor se comprometiese en una caza del tesoro en cualquier lugar en cualquier encrucijada de nuestra vida nos deja una marca para indicarnos cuál es el camino para llegar hasta el tesoro la primera señal que encontré a lo largo de mi camino fue una sensibilidad especial hacia la pobreza de aquellos que son menos afortunados y un deseo de ayudarlos materialmente en sus dificultades esta ansiedad fue creciendo poco a poco hasta que me di cuenta que los pobres tenían el derecho de tener un lugar privilegiado en mi vida no bastaba con dedicar un medio servicio porque necesitaban un servicio de jornada laboral completa entre comillas por eso yo decidí hacer una experiencia como misionera laica en África una experiencia corta pero que pudiese fortalecer mi deseo de don total de mi misma probablemente habría vuelto a aquella misión si no me hubiese encontrado no personalmente pero a través de artículos y escrituras con Madre Teresa eran los años 70 y empezaba a ser conocida a nivel internacional lo que me sorprendió enseguida de ella no fue su servicio a los más pobres no fue mucho esto sino su conciencia del hecho que para servir a los pobres hay que amarlos y para amar a los pobres hay que estar dispuestos a compartir su pobreza material y espiritual de esta forma con un poco de dificultades decidí entrar en la congregación aunque hubiese considerado la posibilidad de una consacración religiosa perdón nunca lo había considerado y en este proceso la Virgen tuvo un papel esencial llevándome a entender que si esta era mi llamada entonces el Señor nunca me habría abandonado a lo largo del camino la fe es siempre un salto hacia el vacío pero yo descubrí mi tesoro lo que quisiera hacer esta noche junto esta tarde con vosotros es recordar de una forma muy simple a una persona inolvidable a la que yo he querido y sigo queriendo y de la que recibí mucho en términos de amor enseñanzas y ejemplos de vida muchas veces me acuerdo de las palabras de los gestos de los acontecimientos que podrían parecer nimios para aquellos que no los han vivido en primera persona pero que me hacen acordar de sentimientos profundos vivir cerca de la madre significaba vivir en la alegría no era una alegría que hacía ruido y exuberante era la alegría que nace de una paz interior cada vez que llegaba a nuestras casas se creaba siempre alrededor de ella una atmósfera de fiesta algunos podrían pensar que el comportamiento y la forma de vivir de los santos son diferentes con respecto a aquellos de las personas normales entre comillas y que por eso es fácil reconocerles pero no es siempre así porque lo único y especial en ellos muchas veces se queda escondido la santidad está presente en lo íntimo en las profundidades y lo que aflora de forma superficial a veces es solo una pequeñísima parte de aquel fuego inmenso interior una imagen concreta de esta realidad espiritual podría ser un iceberg cuya parte que flota en la superficie del agua se ve y es casi nimia con respecto a todo lo que se esconde en las profundidades del océano este puede ser un estímulo para nosotros para que intentemos descubrir aquellos elementos que se esconden dentro de nosotros aquellos santos que se esconden dentro de nuestra familia la primera vez en la que me encontré personalmente con madre Teresa fue en los años 70 en Londres acababa de entrar en la congregación como aspirante y estaba aprendiendo el inglés la madre estaba pasando por Londres y viajaba hacia Liverpool donde habría abierto una nueva casa aquel día ella expresó un deseo no insólito el de encontrar personalmente a todas las monjas de la comunidad las que querían ser incluidas en la comunidad yo estaba contenta pero al mismo tiempo me sentía preocupada porque todavía no sabía hablar muy bien el inglés y era bastante difícil intentar seguir y entender toda una conversación la madre me pidió como me llamaba de donde venía y después siguió diciendo que la razón la primera razón para entrar en la congregación no era el servicio hacia los pobres sino el hecho de pertenecer entera y completamente a Jesús de improviso yo la paré porque yo estaba sorprendida y me daba cuenta de que entendía sus palabras sin ningún problema yo le dije madre generalmente yo no consigo entender lo que se dice en la comunidad pero ahora junto contigo yo estoy entendiendo todo y ella me dijo sonriendo porque la madre habla con palabras simples las palabras simples del evangelio esta podría parecer una afirmación presuntuosa pero no es así todo lo contrario esto demuestra su increíble humildad ella estaba convencida de que era Dios aquel que se veía en su trabajo y repetía esta obra es suya no hay nada de mío es todo suyo ella estaba convencida del hecho que las palabras que usaban eran de Dios no suyas y esto explica también el hecho que pese a que repitiera siempre las mismas palabras en los debates públicos estas palabras tenían siempre una fuerza y una eficacia extraordinarias y siempre sabían alcanzar y conmover el corazón de aquellos que la escuchaban esta unión perfecta y diría casi este solapamiento de personas es el resultado de su obediencia radical y heroica gracias a la que ella se vació de sí misma desapareció de sí misma para dejarle un sitio a Jesús y esta para mí es una de las características mayores de la madre el hecho de saber vivir de forma total y perfecta aquello que experimentó también San Pablo cuando escribió yo he sido crucificado crucifijo con Dios y no soy yo que vivo sino que Cristo sino que es Cristo el que está vivo dentro de mí ella hablaba como Jesús y perdonaba como Jesús me acuerdo de un episodio especial me pidieron que que diese yo el billete y el visado para un viaje suyo pero ella tuvo que cambiar su programa de viaje y consiguientemente yo también tuve que cambiar mi agenda en un momento dado yo perdí mi paciencia y lo demostré sin darme cuenta de que estaba la madre delante de mí mientras que yo perdía la paciencia me di cuenta de que era demasiado tarde antes de irme a la cama por la noche decidí ir a su habitación para pedirle perdón por mi reacción ella se quedó sorprendida y me pidió y me preguntó qué es lo que había ocurrido me pidió que repitiese toda la historia y al final sonrió y dijo pero si yo no me he dado cuenta de nada no te preocupes vete a la cama tranquila y me dio su bendición la alegría que sentí en aquel momento es difícil de explicar en palabras yo le dije perdón y esto el hecho que me sintiese en culpa no solo me permitió recibir perdón sino que también me permitió recibir mucho amor como fue para Jesús también por la madre perdonar no significaba solo olvidarse de lo que ocurre sino que también significaba amar la persona que ha cometido un error vivir junto con la madre significaba usar las 24 horas del día sin derrochar ni un solo minuto una de sus últimas palabras y frases cuando ella nos abandonó para ir hacia el cielo fue todavía hay mucho que hacer encontrar el tiempo para rezar trabajar hacer encuentros para dormir descansar es importante y todo lo veíamos con calma serenidad alegría cuando veía una necesidad ella siempre agradecía a Dios antes de pedir algo a Dios esto ocurrió por ejemplo cuando ella visitó nuestra casa de Madrid donde se había parado cuando estaba viajando para llegar hasta América del Sur en aquel entonces había pocas monjas de la congregación cuando supo que desde hace tiempo estábamos intentando un lugar en el que ingresar a nuestros pobres que vivían por la calle ella hizo lo posible trabajó enseguida sin perder ni un segundo entonces intentamos a buscar un lugar se abrieron muchas puertas ante nosotros casi como si fuese un milagro y después al final del día teníamos por fin un lote en el centro de la ciudad un corazón puro se da cuenta de Dios ve a Dios repitía y su extraordinaria pureza era algo que era muy fácil descubrir en los pobres cuando había muchas personas ellas sabían siempre reconocer a los más necesitados por ejemplo en una ceremonia de profesión ocurrió esto después de la ceremonia se acercó a una mujer que había notado entre la muchedumbre había entendido gracias a su mirada que necesitaba una ayuda de hecho esta persona estaba como confundida debido a un aborto que acababa de cometer recientemente habló de ello un poco y después buscó un sacerdote que pudiese escuchar su confesión lo mismo ocurría cuando por primera vez entraba en una de nuestras en nuestros comedores para los pobres porque de inmediato sus ojos se dirigían al más pobre la corrección fraternal o mejor maternal desempeñaba un papel importante en su relación junto con las monjas ella sabía ser rígida ante los comportamientos negativos y contrarios al espíritu de la congregación ella corregía con amor y guiaba a las personas hacia el camino de la perfección hacia la santidad que se nos requería yo estaba trabajando en la oficina un día y había diferentes donativos yo ponía mi firma en los donativos la mamá se acercó mira observó lo que yo hacía sin comentar nada yo iba muy deprisa cuando yo le pedí una información ella contestó a mi solicitud y añadió intenta permitir que cada firma que pone sea un acto de amor una actitud una acción de amor y aquel día yo me di cuenta de que cualquier acción incluso la más estúpida la más simple puede ser una oferta valiosa no debemos derrochar nada como Jesús mismo nos ha enseñado cuando le pidió a los apóstoles que recogieron en la cesta todos los trocitos de pan que quedaban después de la cena milagrosa a lo largo de los años en los que viví en Italia desde 1986 hasta 1990 entre las diferentes experiencias que viví también tuve la ocasión de ser testigo de la única y especial relación que existía entre la madre y Juan Pablo II una relación fundamentada en el respeto mutuo el hecho de compartir ideologías y una amistad espiritual cada vez que la madre llegaba a Roma deseaba que el papa supiese que ella estaba por llegar ahí iba siempre ahí para decirle lo que ella estaba haciendo realizando para mostrarle sus planes acerca del futuro para pedirle una bendición de sus proyectos nuevos y para conocer y satisfacer también las invitaciones y los deseos del papa un encuentro importante fue aquel encuentro en el que el papa pidió que ayudaran los países de más allá del telón de acero dijo ve a donde yo no puedo ir ahora que conocemos a raíz de las escrituras de madre Teresa y de la historia de su vocación en la vocación no podemos no darnos cuenta de un paralelo si leemos las palabras y las palabras que Jesús mismo dijo ellos no me conocen por eso no me quieren ve que seas mi luz quiero que tú seas mi luz y en esta época ella tuvo la ocasión de acompañar la madre en el meeting de Rimini yo estaba con ella en 1987 no me acuerdo mucho de ello y no me acuerdo de casi nada del discurso de la madre estaba más preocupada por los acontecimientos exteriores me acuerdo de que llegamos con el helicóptero junto con otras monjas durante el vuelo rezamos el rosario y era imposible escuchar una palabra por tanto intentamos prestar atención al movimiento de los labios la madre quería distribuir imágenes y rosarios que había llevado junto con nosotros en bolsas de plástico eran muchísimos cuando llegaron al estadio alguien le dio flores ella recibió las flores con una sonrisa después nos las dio a nosotros que estábamos con ella teníamos ya demasiadas cosas en nuestras manos pero ella nos dio también las flores al final de la ceremonia me di cuenta de que había perdido mi rosario personal pero la madre empezó a bromear y me dio otro rosario de plástico la última vez que tuve la ocasión de estar junto con la madre fue en Rusia a comienzos de los años 90 aquella fue la ocasión de una experiencia espiritual para las monjas en Moscú también la madre Teresa participó en esta ocasión esta fue la última visita a Rusia después intentábamos invitarla a volver allá pero su respuesta siempre era en Rusia no me necesitáis ya tenéis a la virgen con vosotros al final de esta experiencia como siempre hacemos en la capilla se cantaba una canción de buen viaje que Dios te cuide antes de que todos nosotras volviésemos a nuestras casas yo y una monja teníamos más o menos la misma hora de digamos nuestro viaje salía a la misma hora habían cantado para nosotras un colaborador fue a recoger la monja y yo estaba esperando cerca de la puerta de entrada al colaborador que me tenía que llevar hasta el aeropuerto la madre pasó por ahí me vio y me dijo todavía no te has ido y yo le contesté no estoy esperando mi coche mi colaborador entonces con aquella sonrisa y con aquella mirada con la que le gustaba sorprender a las personas me dijo ven ven que cantamos otra vez me cogió por la mano me llevó hasta la capilla y empezó a cantar sola esta canción buen viaje todas las monjas se unieron a la madre para cantar cuando acabamos de cantar me volvió a bendecir y llegó enseguida mi coche no podía imaginarme que aquel encuentro habría sido el último encuentro con madre Teresa lo que probé fue la sensación de ser su hija predilecta la mejor hija especial única pienso que esta es la misma experiencia de todos aquellos que religiosos o laicos han tenido la ocasión de encontrarla personalmente o por pocos minutos todos eran especiales para ellas únicos elegidos para ella como todos lo somos ante los ojos de Dios aquel fue mi último encuentro dije he dicho pero quizás no fue así madre Teresa vive todavía entre nosotros y a veces su presencia es tan fuerte y patente que parece real concreta tengo un paralelo con Jesús muy espontáneo que se me ocurre existe un pasaje en la vida del párraco Dars cuando pide a un parroquiano que estaba por horas ante el tabernáculo que le cuentas y él dijo nada yo solo lo miro y él me mira a mí seguramente esta es la forma más profunda de amarse y mi experiencia con madre Teresa hoy día se parece mucho a esta a veces vivimos días juntos sin hablar su conciencia perdón la conciencia de su presencia acerca de mí me da valor serenidad y paz gracias Le doy las gracias a Sister Serena porque describiendo su vida, la vida de las misioneras de la caridad de Madre Teresa nos hace desear un mundo distinto y una manera distinta de mirarnos los unos a los otros una manera que no es perfecta pero con perdón pero también le debo decir algo a la hermana Serena, no sé si Andrea puede venir un momento aquí Madre Teresa en el 87 vino al meeting, esto fue hace 29 años si no me equivoco o sea que hace muchos años pero en la oficina del meeting volvimos a encontrar un rosario qué casualidad Sabemos que a lo mejor no es ese su rosario original pero le podemos asegurar que es de plástico Muchas gracias, lo voy a guardar como un recuerdo muy especial Esto es lo que queríamos decirles a través de palabras que trasladan experiencias de vida reales Pero también es cierto que no podemos concluir este encuentro sin escuchar a Madre Teresa Por tanto hemos preparado un vídeo con imágenes de la llegada de Madre Teresa al meeting de Rimini en 1987 Vamos a escuchar algunas cosas que Madre Teresa dijo y el vídeo se concluye con la oración del Ave María Hemos decidido hacer esto porque quisiéramos concluir este encuentro rezando por todos ustedes y por las víctimas del terremoto de hace dos días un terremoto que mató a cientos de personas Por tanto si es posible vamos a ver el vídeo y luego vamos a rezar junto con Madre Teresa Le pedimos a la Virgen que nos dé su corazón tan bello, tan puro, tan inmaculado su corazón tan lleno de amor y de humildad para que podamos recibir a Jesús en el pan de la vida y amarle como Él nos ama descubriéndolo en el más pobre de los pobres Jesús vino para darnos la buena noticia es decir que Dios nos ama y nos pide que nos amemos los unos a los otros tal y como Él nos ama a nosotros Para que sea más fácil para nosotros amarnos los unos a los otros Jesús nos dijo Cualquier cosa que hagáis a uno de mis hermanos lo hacéis a mí Si dan un vaso de agua en mi nombre lo van a dar a mí Si acogen a un niño en mi nombre van a recibirme a mí Hasta cuando morimos y volvemos a la casa de Dios se nos juzgará por cómo hemos sido los unos con los otros Y Él dijo Yo tenía hambre y me habéis dado de comer Yo estaba desnudo y me habéis vestido Yo no tenía una casa y me habéis brindado un techo Venid y poseed la llave de reinado El hambre no solo es hambre de pan El hambre es un hambre de amor, del amor de Dios Estar desnudos no solo es no tener vestidos, no tener ropa Estar desnudos no solo es no tener el enorme don Que es la dignidad del hombre, la pureza El no tener un hogar no significa no tener un edificio de ladrillos Sino que es no sentirse queridos por la sociedad Ave María, plena de gracia ¿Vie está chiedendo de decirlo insieme a lei en italiano o en la vuestra lengua? Ave María, plena de gracia Por tanto, voy a utilizar el saludo de las hermanas misioneras de la caridad Que Dios les bendiga God bless you Gracias por ver el saludo de las hermanas misioneras de la caridad